Hola que tal, te habla Diego Lozano del canal de Dilo en Tutos PC El día de hoy quiero que me acompañes a crear una fanpage para una empresa En este caso para el canal de Dilo en Tutos PC Para iniciar he abierto mi navegador de preferencia He digitado en la barra de direcciones www.facebook.com Este es la página oficial de Facebook En este caso algo importante por mencionar es que para crear una fanpage No es necesario que tú tengas que registrarte nuevamente en Facebook Con que tú ya tengas una cuenta creada Ya desde esa cuenta podemos crear nuestra fanpage Bueno en este caso voy a suponer que ya tienes tú creada una cuenta Voy a iniciar entonces mi cuenta ingresando mi correo electrónico Y mi contraseña Voy a dar clic en el botón entrar Y luego de haber ingresado en mi cuenta de Facebook Para poder crear la fanpage Voy a dirigirme entonces en la parte superior derecha Donde aparece un icono con forma de flecha hacia abajo Voy a dar clic Se despliegan unas opciones De estas opciones voy a seleccionar donde dice crear páginas Esperamos un momento El siguiente paso es seleccionar a qué organización le voy a crear yo la fanpage En este caso Facebook te ofrece seis alternativas diferentes Tienes que seleccionar tú entonces cuál de estas opciones es más cercana a la necesidad que tú tienes Como primera opción aparece lugar o negocio local En este caso esta opción o esta alternativa se utiliza para negocios pequeños La siguiente opción dice empresa, organización o institución Esto ya es para empresas grandes Empresas que ya están legalmente constituidas Instituciones como son colegios, escuelas Bueno, en fin Esta es la opción para esos casos La tercera opción Si tú tienes un producto y lo estás promocionando Pues entonces esta es la opción que tú deberías utilizar En la cuarta opción si tienes un grupo musical Si tú eres un personaje público Si tú por ejemplo eres un concejal O de pronto te gustan los cuentos O te gusta el teatro Pues esta sería la opción más recomendable para ti La quinta opción dice entretenimiento En esta si tú tienes un videojuego Y quieres entonces también igual promocionarlo Entonces la opción que Facebook te recomendaría Es esta que estoy seleccionando en este momento Y la última causa o comunidad Se utiliza cuando tú tienes una causa en común Por ejemplo si tú eres vegetariano Por ejemplo si quieres impulsar una temática Sobre cuidado del medio ambiente Bueno, este tipo de cosas En este caso como mencioné antes Lo que deseo hacer es crear una fanpage para mi canal Entonces la opción que voy a utilizar es esta Esta primera opción que dice lugar o negocio local Voy a hacer un clic Y me muestra entonces todos estos campos Para poder crear mi fanpage Elige una categoría Sería el primer campo a llenar En este caso pues voy a buscar algo así como de negocio local Nombre del lugar En este caso entonces diluentutos.pc La dirección Voy a escribir una dirección cualquiera Ciudad, estado, provincia Esto es Bugavalle Código postal Es 70 30 41 Teléfono celular Igual 316 Escribimos 444 3122 Hacemos clic en el botón Empezar Bueno Y para poder crear toda nuestra fanpage Tenemos que pasar por todas estas pestañas En el primer campo vamos a escribir la categoría En este caso pues esta página tiene que ver con algo de tecnología Entonces voy a escribir acá Empresa de tecnología de la informática Esto también tiene que ver con software Entonces voy a seleccionar acá software Vamos a pasar al siguiente campo Y dice que hay que agregar algunas frases Algunas frases Para que las demás personas sepan de que va a tratar tu página En este caso pues voy a escribir acá Mantenimiento Soporte técnico En sistemas Coma Vamos a escribir acá Desarrollo De software Escribamos también Mantenimiento De computadoras Y edición De videos Punto Voy a acomodar acá Edición La ortografía El siguiente campo es para que tú ingreses tu página web En este caso vamos a escribir acá www.tutospc.com Esto es una página que no la tengo todavía Estoy ingresando allí la información únicamente para pasar este filtro Para que ustedes sepan de que trata En este campo de aquí es muy importante Aquí es donde nosotros vamos a personalizar La dirección web de nuestra fanpage Entonces En este caso mi fanpage quedaría con la dirección www.facebook.com Vas a escribir acá Dilo en tutospc Es importante que tú aquí no vayas a ingresar espacios Ni caracteres especiales Ni nada por el estilo Que te quede muy fácil De escribir Para que las personas O tus seguidores Puedan encontrarte fácilmente Entonces dejamos www.facebook.com Es un establecimiento de empresa Dilo en tutospc Es un establecimiento de empresa Usa la real Digamos que sí Dilo en tutospc Digamos aquí también que sí Listo Vamos a guardar la información Bueno Llegados a este paso Lo que tenemos que hacer ahora Es subir una foto de perfil Para nuestra fanpage Esta imagen Pues es de mucha importancia Porque cada que nosotros Hagamos un anuncio Pues la gente en este caso Vería la marca Si en este caso Entonces lo que voy a hacer Es subir el logo De mi canal Voy a seleccionar aquí Dar clic Voy a buscar la imagen Que yo deseo insertar Voy a seleccionarla Y voy a dar clic En el botón abrir Es importante mencionar Que la imagen No puede pesar más de 4 MB Y que tiene que ser En un formato JPG PNG GIF O TIC Listo Bueno Ya la imagen se ha cargado Vamos a dar clic En siguiente En este siguiente paso Nosotros podemos hacer clic En el botón Agregar a favoritos Esto para que nosotros Podamos acceder A administrar la página De una forma Directa Es decir Que se va a cargar En el menú contextual Que se muestra En el lado izquierdo De nuestra cuenta De Facebook Voy a darle clic Donde dice Agregar a favoritos Voy a dar clic En siguiente Y en este cuarto paso Lo que debemos realizar Es segmentar El mercado objetivo O a quienes O las personas A las que va a ir dirigida A esta página En este caso Vamos a mirar acá Todas las personas En este lugar Si por ejemplo Tú quieres segmentar Algún país Lo puedes hacer Desde esta ubicación Puedes segmentar También las edades En este caso Pues voy a reducir acá Yo voy a decir Que desde los Trece años en adelante Sexo Todos Intereses Voy a dejarlo así Idiomas Voy a dejarlo así Esto para que no limite El acceso De las personas A la página Voy a darle clic En el botón Guardar Y listo Ya tenemos entonces Nuestra fanpage creada En este caso Vamos a agregarle Una foto de portada Aquí Esto para que Tenga una mayor Información Vamos a dar clic Acá donde dice Agregar una foto De portada Vamos a decir Que vamos a elegir Un archivo Subir foto Voy a buscar aquí El banner Que yo quiero subir En este caso Es este Que estoy seleccionando Voy a dar clic En el botón Abrir Y listo Y listo Ya tenemos entonces Nuestra fanpage creada Listo La imagen se ha cargado Voy a dar clic En el botón Guardar Bueno y de esta forma Entonces hemos creado Una fanpage Para una empresa En este caso Para el canal De diluentutos pc Muchísimas gracias Por ver el video Si te gustó Dale me gusta Si tienes alguna inquietud No dudes en comentar Y no te olvides De suscribirte al canal Para que te sigan llegando Videos de este tipo Muchísimas gracias Y hasta una próxima